Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué lindo es pensar, meditar un poquito sobre el trabajo y la referencia que tiene con el progreso de los pueblos, el progreso material y espiritual. Ojalá que podamos trabajar por la dignidad del hombre y de la mujer, de cada varón y de cada mujer, que el Señor nos ayude a descubrir el valor de la vida humana. Y el trabajo nos ayuda a progresar y nos lleva al progreso. Pero el progreso tiene que ser sostenido y no tiene que destruir nada de lo creado. Ojalá que el trabajo también respete la dignidad de la creación, la dignidad de los animales, de los seres creados por Dios, con los cuales compartimos la misma naturaleza. Somos criaturas de Dios, que podamos cuidar y respetar el mundo. Y que todo lo que hagamos para armonizar el mundo, para que el mundo sea más grato, para que el mundo sea menos agresivo al ser humano, también lleve a descubrir el valor y la dignidad del hombre. Porque cuando se salva al hombre, se trabaja por la salvación y la dignidad, el valor del ser humano, también se salva para salvar y cuidar el medio ambiente. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias!